¿Cómo están, mi rey? Ah, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, feliz de tenerte. ¿Cómo te ves, eh? Yo soy, pues ahora, ya sabes, la sex symbol de hoy, pero también en esta ocasión soy la cupida del amor. Siempre hay que estar enamorados de la vida, de la familia, de tus amigos, de todo. ¿A José Ron le gusta que lo conquisten o le gusta conquistar? Pregunta número uno. Siempre he dicho que es de dos. Me gusta también conquistar, hay que poner también uno, este, debo depender de mi parte, pero es lindo que también la otra persona ponga de su parte. Pregúntame dos en cuestiones de enamor. José Ron, ¿prefiere regalar chocolates, prefiere regalar una noche de pasión o prefiere regalar un perro de peluche de dos metros que luego hasta cácaros va a tener? ¿Tú qué prefieres? ¿Quieres chocolates o una noche de pasión? Yo prefiero, pues, una noche de pasión, chocolates. Chocolate que nos llevan a una noche de pasión. A ver, pregunta número tres. ¿Cuántas veces te has enamorado realmente en tu vida? Dos, dos, tres, no sé. Ahorita no te voy a saber contestar correctamente, pero son muy pocas. Pregunta número cuatro. ¿Cómo sabe José Ron cuando está enamorado? No enamorizado, así como me ves y dices, ¿qué es el símbolo tan más guapa, tan linda, tan hermosa? Yo creo que la persona que te hace crecer como persona y que te hace ser mejor persona es la persona que debe estar contigo en la vida. ¿Cita perfecta del amor para conquistar a una muchachona? No hay cita perfecta. Creo que lo bonito es con la persona, ¿no? No importa dónde esté, aquí, en la esquina, en tu trabajo, o donde sea, yo creo que la compañía es lo que realmente hace la diferencia. A ver, palabra que se te ocurra. Corazón. ¿Amor? Rojo. Pasión. Pantaleta. Mujer. Cama. Amor. Arco. Del triunfo. Hoy lo haces tú. Hoy lo haces tú.